Soy Sally Buberman de Wormhole, nosotros lo que hacemos es desarrollamos soluciones de tecnología para permitir que las empresas y las instituciones educativas puedan crear sus propias universidades virtuales y participamos de la Misión Comercial a Israel en el mes de mayo del 2014. Fuimos con una agenda de negocios muy armada a nuestra medida, con tres objetivos claros, viajaba el director de tecnología, el director de ventas y yo como CEO de la compañía y teníamos que cumplir tres cosas, por un lado ir a ver potenciales inversores, por otro ir a hablar con empresas que vendieran a otras empresas con un modelo B2B como hacemos nosotros y un tercero ir a conocer innovación y desarrollos tecnológicos que eventualmente pudiéramos usar para nuestra compañía. La verdad es que el resultado fue súper positivo, pudimos sentarnos con gente como Pitango o fondos del tamaño de Secuoya y demás que también están allá en Israel y entender cuáles eran sus necesidades, cómo invertían en otros mercados fuera de los Estados Unidos, por qué les interesaba Medio Oriente y en particular América Latina desde allá, cuáles eran sus objetivos y eso nos ayudó muchísimo para pulir nuestras DEC y todas nuestras presentaciones de inversión. Bueno, a los emprendedores que recién comienzan con sus empresas y están empezando a ver otros mercados, les diría que se animen a dar esos pasos, que a veces uno cree que hacer una inversión en ir en un viaje es algo que no les va a traer resultados inmediatos y prefiere gastar por ahí el dinero en otra cosa y lo cierto es que de cada viaje uno aprende nuevas cosas, conocen nuevos potenciales clientes y abre oportunidades de negocios. Entonces vale la pena hacer por ahí esa pequeña inversión e ir a esos viajes y sí trabajar en conjunto con la gente del gobierno que hace las agendas para que la agenda responda a las necesidades de la compañía. En nuestro caso fue increíble, o sea, y no solo que la agenda marchaba perfecto con nuestras necesidades, sino que además nos acompañaba muchas veces a las reuniones, se ocupaba de nosotros, nos enviaban todas las direcciones para que no nos perdiéramos hasta el mínimo detalle y esas cosas son muy buenas porque uno se siente acompañado y como emprendedor es muy importante cuando vas a un mercado del cual conoces poco y nada.